Hola, mi nombre es Gema y soy la veterinaria responsable del consultorio veterinario ZECOGA, en Aranda de Duero. El pasado día 28 de septiembre fue el día mundial contra la rabia y por ese motivo, desde el consultorio veterinario ZECOGA, queremos transmitir y recalcar la importancia de la vacunación de nuestros animales de compañía frente a esta enfermedad. La rabia es una de las zoonosis más importantes y peligrosas a nivel mundial. Está producida por un virus que afecta al sistema nervioso central y causa prácticamente el 100% de las muertes de los animales y personas afectados. El 99% de los casos son debidos a la mordedura de perros infectados o por el contagio directo en contacto con saliva con heridas abiertas. España estaba libre de rabia desde 1978, pero en los últimos años han aparecido casos en Toledo en 2013, en Ceuta en 2019 y en Melilla en 2020. Más recientemente, ayer día 29 de septiembre, apareció el último caso detectado de rabia en Melilla. Contribuir a la prevención frente a esta enfermedad está en nuestras manos mediante un sencillo gesto, vacunar. Actualmente en Castilla y León, la vacunación antirábica es de carácter obligatorio y anual a todos aquellos perros mayores de tres meses. Porque la mayor estrategia es la prevención, ayúdanos a erradicar la rabia. La responsabilidad es de todos.